Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir tan temprano a esta charla. Yo no los veo porque veo nada más las luces fuertísimas y de hecho creo que me voy a bajar del podio. Creo que no me voy a bajar del podio como quería. Están lejísimos y no los veo y crea una distancia real. Pero quería agradecer al Laboratorio de la Ciudad la invitación de participar en este evento. Hoy les voy a platicar de un proyecto que hice aproximadamente por el transcurso de dos años en la ciudad de Filadelfia que se llama Playgrounds for Useful Knowledge. Es un proyecto colaborativo entre institución, un colectivo que se llama Cohabitation Strategies, del cual les voy a decir un poco más más adelante, y yo como curadora externa visitante. No sé, yo escucho muchísimo eco, no sé ustedes. ¿Qué tal el eco? ¿Hay algo que podemos hacer? Ok. Bueno, para empezar quería platicarles un poquito más del contexto de mi trabajo. Como curadora de arte contemporáneo he desarrollado una práctica que funciona tanto dentro de la institución de arte como fuera de ella. Lo que quiere decir que no solamente me dedico a hacer exposiciones, sino también trabajo con grupos específicos, no solo desde lo comunitario, sino desde otros ámbitos, con arquitectos, diseñadores, planeadores. Entonces, me parece muy importante que la práctica de curaduría no se entienda solamente como un proceso de estatización, sino como lo que realmente para mí es, es un proceso de mediación entre distintos ámbitos, poderes, individuos y deseos. Como curadora, yo me formé principalmente en la ciudad de San Diego, en realidad en el contexto de San Diego, Tijuana, y para mí es importante, por lo tanto, comenzar con platicarles un poquito de esto. El trabajo de Marcos Ramírez Serre, por ejemplo, que fue para mí una base muy importante de lo que yo entiendo como la práctica artística en el ámbito de lo público. Cuando yo, después de ser educada en Canadá y en México, fui a Tijuana a vivir y a trabajar, trabajando en San Diego, California, mientras vivía en Tijuana, empecé a aprender de un proyecto de arte público que se llama Insight, que ocurrió en la frontera desde 1992 hasta 2005, y es un proyecto binacional de producción de arte público en ambos lados de la frontera, entendiendo la frontera como una megalópolis continua, un espacio continuo, no una separación o un espacio dividido. Por lo pronto, como alguien que fue un artista o alguien que está dedicada o ha estado dedicada a pensar en el arte, específicamente en el arte de estudio, en el arte como un proceso de observación de lo que existe en el mundo, el vivir en un espacio como Tijuana, mientras trabajaba en San Diego, me permitía expandir mi práctica y mi manera de pensar el mundo de una manera muy radical. Cuando estamos hablando de cómo se puede experimentar dentro de las ciudades, o qué es estar en una ciudad y vives en un espacio binacional, truncado por una pared, pero sin embargo, en el cual las economías, las geografías y el contexto social se comparte, mientras que también se divide, eso te hace como… te ayuda a repensar todos los imaginarios que cargas, sobre todo si vives y existes dentro del contexto del centro del país, o en mi caso también dentro del contexto de Canadá. Entonces, Tijuana revolucionó mi manera de pensar, no solo mi relación al arte, sino la condición de ciudad. Por lo pronto es una ciudad que se concibe a sí misma como híbrida, es una ciudad que, como Néstor Canclini ha dicho antes, es un laboratorio de la posmodernidad, es una ciudad donde las fábricas de maquiladoras que fueron implementadas desde los 60's, cambiaron la condición de trabajo de toda la región. Y es una ciudad también de informalidad, es una ciudad hecha por sí misma de muchas formas, es una ciudad de adaptación. Entonces, para mí, el contexto de la frontera realmente me ayudó no solo a salir del estudio, literalmente había sido una pintora, sino a repensar cuál es la función del arte dentro de ese contexto. No puede, para mi gusto, no podía ya nada más ser una cuestión de observar aquello sin entrar en una… sin intervenirlo, no podía ser simplemente una cuestión de ser, no pasivo necesariamente, pero de ser, de crear una narrativa o crear una práctica alrededor de la compra y venta del arte, por ejemplo. Y en todo ese pensamiento, este trabajo de Marcos Ramírez Serra, que se hace en 1994, se llama Century 21, también me ayudó a pensar todo, catalizó una serie de reflexiones. Marcos Ramírez es un artista de Tijuana, es un artista que crea obra de arte público, obra de arte público que definitivamente no es una escultura, aunque sí es escultural. Y en 1994, como parte de Insight, hizo esta pieza que se llamaba Century 21. Acuérdense que 1994 es el año donde Colosio es asesinado en Tijuana, 1994 es el año del Free Trade Agreement, 1994 es el año donde empieza a haber una alterancia política en México. Y Marcos, como parte de su pieza de arte público, implanta en la esplanada del Centro Cultural Tijuana, que es el centro cívico más importante en la ciudad, una casa informal. Una casa informal hecha de llantas, una casa informal hecha de pedacería, una casa informal de pe a pa como aquellas que están en las colinas de la ciudad. Y hace otra cosa, no solamente la construye, también pide un permiso legal a la municipalidad y por medio de coivas lo obtiene. No les dice, esto es un proyecto artístico, simplemente les dice, quiero hacer una casa y aquí está el terreno y denme los permisos. Entonces, la pieza no solamente habla de unas historias escondidas o subterráneas dentro del contexto de la ciudad, que la zona río de Tijuana había sido un asentamiento informal y se había quitado de manera muy violenta para hacer esta nueva ciudad contemporánea tijuanense. Las personas habían sido desplazadas abriendo la… literalmente se abrió la presa para que entrara el río y se inundara la zona y de así sacaron a la gente. Entonces, esta pieza habla de esa historia violenta, pero también habla de la manera en que en México a veces se hacen las cosas. Y también habla del ingenio, el ingenio del que hablamos y del romanticismo que tenemos con esta noción de lo informal. Contrastado todo con este espacio creado desde la federación, el Centro Cultural Tijuana es una institución cultural federal. Entonces, para mí, siendo de Jalisco, teniendo otras experiencias de vida, el entender que esta obra es, para mi gusto, una de las obras de arte público más importantes que se han hecho, por lo menos en el norte del país. Y el entender cómo funcionaba para detonar imaginarios, historias y estructuras sociales, fue muy importante. Sin embargo, la pieza existe por un tiempo limitado. Y la pieza es una pieza que se observa, no es una pieza que se vive, como pensamos, por ejemplo, desde las prácticas sociales o dialógicas. Entonces, empecé a pensar cuál es el rol que uno como curador puede tener en crear obra como de este tipo. Claro, puedes trabajar con instituciones para comisionar artistas, hacer algo así. Esto requiere una cantidad de negociación impresionante, una pieza como esta. Tienes que negociar con el Centro Cultural para que ellos estén contentos, al menos con un level de confort de hacer algo tan radical. Tienes que negociar con el artista que siempre va a querer más, como es su trabajo. Y tienes que negociar dinero, y tienes que negociar con las estructuras de uso de suelos muchas veces. Este es el interior de la pieza. Como ven, era una copia perfecta o una copia muy fidedigna de esos espacios. Por el transcurso de la exposición se visitó y hay todo un mito alrededor de esta pieza en la zona. En 2014 fui invitada a hacer una retrospectiva de Insight para la tallera en Cuernavaca y Marcos de nuevo le hice una serie. Entre las piezas que se visitaron como si fuesen partituras, está Century 21 y Marcos hizo esta pieza que se llama La Huella. Y La Huella básicamente toma el plano de la pieza original, pero la hace ahora en un material común a Morelos, el ladrillo, y la hace, la pieza en realidad es sobre intercambio económico. El presupuesto que tuvimos en 2014 fue exactamente el mismo presupuesto que Marcos tuvo en 1994. Entonces la pieza termina donde se acaba el dinero. Entonces estamos hablando que 20 años después del Free Trade Agreement, del Tratado de Libre Comercio, el país sigue exactamente igual que en 1994. Que las condiciones de vida de los trabajadores que hicieron esta pieza, que el performance de hacer esta pieza, trataba de aludir. Aquí están produciendo la obra, que como les digo fue parte de su producción, es un performance. Entonces estamos hablando de ciudades creativas. Y quiero que recordemos que las ciudades creativas también, o la noción de creatividad también es una noción agónica, es una noción de conflicto, es una noción no solamente de hacer las cosas lindas, o de hacer las cosas juntos de buena manera. Muchas veces en mi trabajo lo que me toca hacer es negociar de manera muy dura y muy compleja cosas que los artistas quieren hacer, las instituciones no les dejan. Entonces me parece que tenemos que recordar la importancia del agonismo como concepto, y la importancia del conflicto como generador. Porque de otra manera nos podemos quedar en la noción de que la creatividad es algo como muy plano, o muy feliz, o muy positivo. Y a veces no lo es. En mi presentación de hoy, la crítica institucional se vuelve una línea que conecta los distintos proyectos. Aunque mi plática es sobre un proyecto que se llama Playground, campo de juego. El juego aquí es el juego con el poder. El juego de muchos artistas es el juego con el poder. Entonces en mi trabajo como curadora, el marco externo muchas veces es cómo puedo empujar las estructuras inamovibles desde lo blando y ambiguo y soft del arte, de la creatividad, hacia lo duro de la burocracia, por ejemplo, hacia lo duro de las jerarquías institucionales, hacia lo duro del gobierno, como una serie de inercias. En 2014, también como contexto del proyecto de Playgrounds, hice esta exhibición, Citizen Culture, Artist and Architect Shape Policy, en el cual observaba el trabajo de estos artistas desde su relación a la política pública. En todos los casos hay una condición de juego, pero juego se entiende aquí como esta posibilidad de lo que habla Antanas Mokus, al cual tuve la oportunidad de entrevistar y de investigar para el proyecto, no como artista, pero como un político que utiliza el juego y el performance para reestructurar los acuerdos sociales que están ya convirtiéndose en peligrosos, por así decirlo. Entonces, Antanas Mokus, quien fue el alcalde de Bogotá por dos ocasiones, en los noventas, 1993 a 96, luego 2001-2003, su práctica como gobernante está basada en la teoría del juego. Para él lo que le es importante es el de encontrar maneras que a través del juego se puede mover lo que él llama la lógica estructural. La lógica estructural para él, en términos de cómo tiene efectos en el gobierno, es la noción de que, por ejemplo, las políticas públicas deben de ser prohibitivas o la competencia entre políticos tiene que ser de vencedores y ganadores. Para él, la teoría del juego le ayuda a cambiar esas estructuras y le ayudó en los noventas en particular a crear una política pública que se llama cultura ciudadana, citizen culture. And citizen culture literalmente utilizó al juego como su base principal. Todos conocemos el ejemplo muy famoso de los mimos, ¿no? Pero imagínense que los mimos estaban reemplazando a la policía local, a la policía municipal, quienes habían sido despedidos. Entonces, estamos hablando de guerras políticas y de problemas políticos muy serios. Estamos hablando de un país, de una ciudad que tenía incidas de violencia que solamente nosotros en México en este momento hemos superado. Estamos hablando de niveles de corrupción que solamente nosotros en este momento hemos superado. Entonces, el juego es una cosa muy seria. El juego no es solamente el juego, ¿no? El andar en bicicleta o no sé, yo ya ni me acuerdo, digamos que jugar, ¿no? Pero es una cosa muy seria. Él habla siempre de un momento que fue muy importante en su… una vez que fue electo como alcalde, había sido rector de la Universidad de Bogotá, no recuerdo exactamente cuál universidad en este momento. Y unos espacios muy politizados, unos espacios donde había militantes de muchas especies, guerrilla, había estudiantes de derecha, estudiantes de izquierda, espacios donde muchas veces no puede entrar la policía o espacios donde muchas veces no puede entrar el gobierno. Y los estudiantes de artes estaban… como este rector quería rehacer todo el currículum de artes, los estudiantes de artes estaban enojadísimos. Entonces, lo invitaron a una sesión, a responderles a sus preguntas. Y mientras estaba en el escenario, le gritaron y le gritaron en majaderías y le gritaron y le aventaban cosas, hasta el punto en que él simplemente se dio la vuelta y se bajó los pantalones. Mooning them. Para él eso también es una condición de juego. Él fue algo muy arriesgado políticamente, pero que sin embargo cambió en un instante toda la estructura emocional del espacio. Él se dejó, lo explica de esa manera, se dejó como… sí estaba molesto, pero dejó que su cuerpo se volviera un ejemplo de vejación y al mismo tiempo ofendió a los otros. Todo eso dentro del concepto de juego. Los mimos, claro, es jugar a educar lo que es una cultura ciudadana, pero es jugar a educar mientras corres a la policía. Lo que no sabemos muchos es que dentro de esa red de interacciones, también estaba trabajando la policía con comunidades vulnerables para reescribir los códigos de interacción social de la policía con la gente con la que estaba, que está en constante comunicación. Entonces, no solamente son los mismos, es también un cambio sistemático, en lo que se busca simplemente el cambiar las estructuras partidistas y clientelares. Las estructuras partidistas y clienterales también son parte muy importante de este contexto, como lo son del contexto que les voy a platicar. Estas son algunas imágenes de la exhibición. Siempre tenemos unos problemas de cómo presentamos esta complejidad de ideas dentro de un contexto del cubo blanco. Entonces, en este caso, mapeamos las distintas políticas públicas y presentamos distintas cosas. A la derecha ves una pieza de Teddy Cruz sobre Medellín, que también es una pieza de análisis sobre Medellín, la noción de creatividad y también la noción de creatividad en relación a política pública. Pero ahora vamos por fin a Playgrounds for Useful Knowledge, campo de juego de conocimiento útil. Si alguien me puede dar otra traducción, les agradecería mucho. Me parece horrible el título en español. Playgrounds for Useful Knowledge fue un proyecto que comenzó realmente en 2013, cuando yo fui invitada a la ciudad de Filadelfia a hacer una residencia en una institución de artes que se llama Mural Arts. El Mural Arts, el City of Philadelphia Mural Arts Program, es el programa de arte público, es decir, en el cual tiene fondos de la ciudad más grande de los Estados Unidos. Comenzó en los 80 como un graffiti abatement, es decir, un programa contra el grafitismo, y sobre todo es un lugar que hace murales por toda la ciudad. Pero también tiene un par de programas que para mi gusto son muy interesantes y muy importantes. Tiene un programa de Restorative Justice, Justicia Restaurativa, se dice, no sé, en el cual trabajan con personas en la cárcel, sus familias, sus hijos, y también les ayudan cuando salen de la cárcel. Y es un programa muy completo, es un programa que realmente hace la diferencia en la vida de muchas personas, por medio de arte, de talleres de arte. Tiene un programa con gente con problemas de adicción, también muy importante, porque el City, el Mural Arts Program, recibe dinero no solamente del Departamento de Cultura de la ciudad, el cual recibe muy poco, porque los Estados Unidos dan muy poco dinero a la cultura a nivel local, federal, estatal. Pero sobre todo recibe bastante dinero de los servicios sociales. Filadelfia es una de las ciudades del Iron Belt americano, como Baltimore, que los que vieron The Wire ya saben a dónde voy. Detroit está al final de todo eso. Filadelfia pudo haber sido Detroit. Es una ciudad que durante los 60 y 70 se estaba, era shrinking city. Las poblaciones se iban a otros sitios, porque se acabó la industria metalúrgica, que era parte de su corazón económico. Entonces, Filadelfia tiene una constitución extraña como ciudad en el sentido de que tenemos un espacio de artes o una institución de artes, porque es una de las maneras en la cual la ciudad, el gobierno de la ciudad está presente en comunidades de extrema pobreza. Filadelfia es el segundo distrito más hambriento de todo Estados Unidos. En esa ciudad, a mí me tocó ver cosas que yo no he visto en este país. Hay chiquitos de elementary y de high school que no comen nada más que lo que comen en la escuela. Creo que es uno de cada tres hombres afroamericanos que están en la cárcel en esa ciudad. Entonces, todos los problemas de racismo sistemático de los cuales estamos escuchando más son el día a día en Filadelfia. Al mismo tiempo, es una ciudad con un corazón inmenso y es una ciudad que a mí me encanta por muchas razones. Tuve esa oportunidad de estar trabajando con Mural Arts y al final de hacer una especie de agnóstico de sus procesos internos como institución, mi trabajo era enseñarles a hacer arte contemporáneo. No, en realidad eso no me interesaba tanto. Lo que me interesaba era aprender de ellos cómo hacen prácticas sociales reales. Pero sí me interesó estos sus mandatos. Es interesante dentro del contexto de ciudades creativas. Les voy a leer un poquito. Creemos en arte que genera cambio. Creamos arte con otros para transformar espacios, individuos, comunidades e instituciones. Nuestro proceso empodera a los artistas a ser agentes de cambio. Nuestro trabajo es creado en servicio y del amplio movimiento que valora equidad, justicia y el progreso de toda la sociedad. Escuchamos con oídos empáticos. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes que algunos de nosotros compartimos y que también cuestionamos. Cada vez más pensamos que el arte genera cambio, que los artistas generan cambio, que la creatividad genera cambio. Ellos lo tienen que hacer parte de sus mandatos institucionales. Creen también que el arte y este espacio de creatividad nos hacen más empáticos y que hay una especie de empoderamiento que resulta de esto. Es decir, que ganas poder. Claro que todo esto son cosas que heredamos de la historia, digamos, de la historia o de la construcción del artista que viene del renacimiento, modernismo, postmodernismo. El artista como un ser iluminado que tiene acceso a verdades diferentes a las que el resto de nosotros tenemos acceso. Y que su acceso, su visión, porque son visionarios, su visión, cuando nos la otorgan por medio de sus obras, también a nosotros nos cambia. Y nos cambia de una manera inmediata. Está esta noción detrás de esto, es un poco religioso al fin y al cabo. Esta noción de que ese cambio inmediato es como recibir, ya sabes, como la epifanía del Espíritu Santo. Esto es una construcción histórica, total y absoluta. Es un social agreement. Todos creemos que la creatividad, el artista en particular, están cargados con esta figura. Pero cuando entras en el ámbito de la política pública y de una institución que está haciendo servicios sociales, al mismo tiempo que está recibiendo fondos de la ciudad, al mismo tiempo que es de las únicas instituciones públicas presentes en lugares de extrema pobreza, se hace ahí un pozole rarísimo de deseos y de cosas no explicitadas. Cuando yo fui las primeras veces con ellos a ciertas colonias de Filadelfia, no es precisamente un espacio de otorgar cambio por medio de epifanías. Simplemente esa gente que estaba ahí quería que viniera un poco de dinero a arreglar la esquina donde se iba a pintar el mural. Les interesaba tanto que la banqueta, los servicios de agua fueran arreglados alrededor del mural como les interesaba el mural. Entonces se vuelve la institución de artes, el medio por el cual en un espacio de olvido institucional y político, un espacio donde ellos pueden tener un poco de agencia. Y por eso es que estas comunidades entran a trabajar o en conversación con los artistas que van y vienen creando murales y más murales. El mural es lo de menos para Mural Arts. La experiencia está en esas temporalidades de comunidad que se hacen alrededor de su elaboración. Filadelfia no les explico. Mientras estoy viendo todo esto, también me doy cuenta que hay una persona en Mural Arts que se llama Shari Hirsch, que ha entendido eso. Entonces Shari Hirsch, en lugar de enfocarse hacia el mural o la escultura o eso, aquello, hace proyectos de infraestructura urbana pequeñitos de mejora de ciertas cosas alrededor de escuelas y parques, haciendo una coalición con otras instituciones como el Departamento de Aguas de la ciudad y demás, para mejorar pequeñas cosas y que esa mejora se quede a largo plazo. No es simplemente entrar y salir. Entonces, por ejemplo, trabaja con esta escuela, Bowling High School, en el cual también hacen murales, pero hacen ese espacio público, lo cochón, y también tienen un jardín al costado. Muy buen programa, pero sin embargo me doy cuenta que cuando se va Shari con toda su energía, también un poco se cae el proyecto en el sentido de que el director de la escuela cierra el jardín, ya no pueden entrar los vecinos, ya es mi jardín, etc. Entonces, a mí lo que me interesó en ese momento fue pensar, ¿qué puedo yo hacer como proyecto artístico? Que quiere decir que me da permiso de hacer cosas, tengo permiso de ser, de retar cosas. ¿A quién les puedo sugerir como artista? Lo último que me interesaba era hacer una obra, un mural o una escultura o algo de ese tipo. Me interesaba mucho más el hacer una especie de crítica institucional para mover precisamente esas cosas que son la base del problema en otros contextos, como lo identificó Antanas Mokus, partidismo y clientelismo. Me interesaba el mover cosas para que las comunidades que van a servir o las comunidades que se van a beneficiar de estos proyectos, sí sea de ellos el proyecto. Que no sea de Mural Arts y de Lucía San Román y del artista, que sea de unas comunidades que son complejas. Entonces, se me ocurrió invitar a este grupo que se llama Cohabitation Strategies. Ellos no son, ese es un proyecto de ellos. Son Miguel Robles Durán, Gabriela Rendón, Emiliano Gandolfi y Lucia Babina. Son dos urbanistas, un curador de arquitectura crítico y una organizadora cultural, se denomina. Y en realidad son unos desgraciados. Cohabitation Strategies tiene el hábito, como buenos wanguardistas, de llegar a lo que hacen, dar dos patadas y romper la estructura existente. Yo ya sabía eso, porque he trabajado con ellos, los conozco. Lo que me interesara era que fuera una especie de intervención a la institución, que analizaran los procesos institucionales mientras que al mismo tiempo rompieran los hábitos clientelares que crean Mural Arts con las comunidades que sirven. La manera de romper una estructura clientela es bien compleja, porque en realidad sí necesitan de cosas las comunidades y sí van a ver a las personas que vienen con Mural Arts como dinero. Todos lo hacemos, yo lo hago. A mí me dice una persona del gobierno de la Ciudad de México, oye, ven a platicar conmigo y yo veo, me urge pues, me urge ver a dónde podemos entrar. Pero eso ya es una relación clientelar y sobre todo es problemática porque sabemos que al final de que llega la institución con el artista, hacen la obra y se van, el espacio vuelve a ser exactamente igual. no en su manera, no en su construcción física, en su construcción emocional, en su construcción social. Entonces, con Costa la tarea era darle nuevas herramientas a Mural Arts para trabajar de una manera más plana en relación a comunidades vulnerables. Hacer que Mural Arts sea más crítico de sí mismo como institución. No fue fácil, no es agradable que lleguen unos y te critiquen. vincularnos con las distintas comunidades de otras maneras y crear digamos que un cohort o un grupo de personas que van a llevar el proyecto más allá de donde nosotros lo dejamos. Se llama, después de varios, de unos seis o siete meses de pensar en dónde se va a localizar el proyecto y de qué se va a tratar el proyecto con muchísima presión de producir algo, Costa decidió que íbamos a trabajar en una zona de la ciudad que se llama South Philly. South Philly se caracteriza porque es muy diversa, porque hay comunidades refugiadas de muchísimas partes de Asia, hay latinos, claro, mexicanos, guatemaltecos, hay afroamericanos, hay italianos, los cuales se llevan bien, mas no se comunican mucho. hay organizaciones sociales muy fuertes en South Philly, pero Mural Arts no es una de las más fuertes, no estaba muy metido ahí todavía. Tampoco hay como organizaciones non-for-profit tan poderosas que definan toda la estructura del barrio. Y sobre todo que ninguno de nosotros, ni yo, ni ninguno de los Costa vivíamos en Filadelfia, veníamos, pasábamos como un mes, un mes, un mes, un mes, al final acabamos pasando como quizás nueve meses en conjunto durante el proyecto, yo pasé más tiempo antes. Entonces, nuestra característica de ser como parachuting in and out, como entrar y salir, en una comunidad de migrantes es mucho más sencilla que en una comunidad que tiene sus raíces muy claras donde no te van a dejar entrar. ¿Y por qué? ¿Por qué te van a dejar entrar? Esto es el proyecto se basó en, digamos, tres distintas cosas. Se creó un espacio temporal comunitario que era el playground. Se trabajó por medio de acciones, momentos como de intensidad performática que se, aparte de todos los otros momentos de conversación, de ir a sus casas, de venir a sus casas, desde estos tres momentos como sociabilidad muy intensos. Se hizo un mapeo urbano que utilizó action research formats, es decir, formatos que son tanto del urbanismo como documentos de planeación, análisis cualitativo y cuantitativo, como también procesos de organización comunitaria o también de sociología y antropología para hacer un mapeo de la zona. Al final empezamos a trabajar en este terreno. Este terreno no es particularmente distinto a todos los otros terrenos de la zona. Es decir, hay problemas graves de desatención institucional, no se recoge la basura, hay muchísimos espacios que son, que están como vacíos porque se quemaron las casas, etc. Sin embargo, no es un espacio de pobreza extrema. Se empezó a transformar el espacio. Ellos son arquitectos y diseñadores, entonces esto no es como tan difícil de hacer, crea un espacio muy divertido y empezamos entonces con la primera acción, compartir conocimientos. La primera acción no se da en un vacío, ya habíamos estado como seis meses haciendo relaciones con los vecinos. ¿Cuántas veces se va y se toca la puerta de alguien y te dicen quién eres? Yo no voy a abrir mi puerta, eventualmente te abren la puerta. Se les invitó a este evento en el cual se hicieron ciertos workshops divertidos para saber el punto es aquí, cómo sabemos cuáles son los intereses de las personas en esos lugares sin que nosotros estemos siempre proyectando lo que creemos que quieren. Se invitó a un grupo de teatro que se llama Philadelphia Theater of the Oppressed para hacer ciertos performances a partir de comentarios que se hicieron en las reuniones y se empezó a hablar de cuáles eran las problemáticas o las necesidades o los deseos de las personas. El trabajo se hizo en estas acciones especialmente con los líderes de los comunitarios y se decidió que se iba a hacer por medio de líderes comunitarios porque teníamos por la beca maldita por la maldita beca gracias por la beca solamente un año y medio para hacer todo entonces es mucho más difícil hacer un proceso con una comunidad más amplia que a través de las gentes que los representan. Esta fue una de las reuniones perdón en la segunda acción se habló de cómo podemos hacer un evento mucho más grande que traiga todas las distintas comunidades de las cuales hay conflicto pero no abierto conflicto pero hay como distancias y silencios otra vez workshops más charlas y finalmente se hizo la acción tres que fue grandísima que fueron como dos mil personas al parque de Miflin por medio de una alianza entre las comunidades para hacer este evento en conjunto porque resulta que para la comunidad al fin de todo ese proceso nos dimos cuenta que hay como ciertas cosas que les importan les importa que se recoja la basura o que se cambie la cultura de limpieza de la colonia entonces el resultado de eso hay un comité de basura que ahora funciona y que continúa operando les importa que este parque cambie para lo mejor es un parque donde se hay como muchas drogas y cosas pero que refleje toda la diversidad cultural de la colonia sin que venga la ciudad y simplemente haga lo que quiera y les importa finalmente que se les tome en cuenta en todas las decisiones entonces al final de todo esto también tuvimos una conferencia y demás se entregó el libro con todos los mapas que hizo costra locamente con todos los espacios verdes mapeados etcétera y también y se entregaron un par de sugerencias una tiene que ver con estar conscientes de que cuando entran los artistas o la institución artística una colonia como esta es el primer gentrificador como todos sabemos entonces costra sugirió que como un proyecto artístico les gustaría que mural arts empezara a negociar con las instancias de la ciudad un community land trust un este no sé cómo se dice community land trust pero un proceso en el cual se van a dedicar ciertos espacios o se dedicarían porque no lo quiere hacer mural arts pero bueno se dedicarían ciertos espacios vacíos para dársele a la comunidad en a que lo cuiden no para construir no para rentar sino para hacer espacios comunitarios porque no hay espacios comunitarios no hay espacios verdes por ahí más que el parque que les mostré es el único parque de la zona este y también se 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 estructuró un comité que está trabajando con mural arts para el siguiente la siguiente fase del proyecto que va a ser basada en este análisis pero trabajando con Damon Rich quien es un increíble pensador de estos temas y también diseña con procesos participativos al final de todo esto yo me quedé con una sensación complicada porque no es que simplemente estábamos caminando por la ciudad no es que simplemente estábamos platicando con la gente de la comunidad todo el tiempo había una negociación durísima con la institución mural arts nunca estaba nerviosísimo de que lo que estábamos encontrando en realidad si era una crítica institucional muy fuerte si hay unas inercias que vienen de la distribución económica de los fondos dentro de la ciudad que pueden parecerles a ellos que les dan nervios que se expliquen o se hablen y fue un proyecto que todavía tiene como dos o tres años más estaba siempre diseñado para ser en fases yo ya no soy parte de la siguiente fase pero si tuve que ver con la elección de Damon como el siguiente que va a ser los procesos de diseño participativo y simplemente como recordar que lo que me refería al principio de que la creatividad también es conflicto al fin y al cabo nos peleamos todos todo el tiempo yo me peleaba con los artistas porque no entregaban o porque estaban medio locos porque querían cosas que no se podían hacer ellos se peleaban conmigo porque yo no entendía ciertas cosas pero simplemente todo ese movimiento horizontal transversal y demás toda esa discusión que muchas veces claro que fue tranquila y calmada y esto se trataba de romper o de hacer una incisión en las estructuras de poder existentes dentro de las instituciones de gobierno de Filadelfia entonces no podría ser de otra forma me quedo también con el gusto digamos de saber que el documento si está sirviendo para generar ciertas visiones distintas de cómo se puede hacer prácticas creativas que tomen en cuenta a las comunidades para las cuales trabajamos pero no solo los tomen en cuenta sino que cambien quien está al mando de las cosas no somos nosotros los creativos sino son esas comunidades que son las que habitan en esos espacios no sin discusión entonces al final de todo esto que espero fue claro no lo sé ya sé como llevo como muy bien este creo que los siguientes pasos para mural arts son decisivos sobre todo en la reconfiguración de ese parque y en lo personal yo ya no ya no trabajo con ellos porque me me fui a trabajar al centro al yerba buena center for the arts en San Francisco que es un espacio una institución que me interesa porque se denomina a sí misma como un citizen institution siempre estamos como pensando qué significa eso y me gusta mucho como la capacidad de cambio que tiene la institución o la capacidad de abrirse a muchas distintas posibilidades de lo que eso significa y como parte de la institución este no es un proyecto mío es un proyecto que hace la institución que se llama Market Street Prototyping Festival que se hace cada año o se ha hecho se ha hecho dos años este es el segundo año es un proyecto que se hace en colaboración con el Urban Planning Department de la ciudad y San Francisco como ustedes saben es una ciudad post-gentrificada ya está tan gentrificada que ya no se habla de gentrificación sin embargo hay una zona en la calle de Market Street que todavía está habitada por gente en condiciones de riesgo por drogadicción prostitución etcétera y gente muy vulnerable que es el siguiente espacio que se quiere reconstruir entonces estamos nosotros trabajando con la ciudad para hacer este pequeño festival donde estos procesos como diseños son como sociabilizan ciertos momentos y se hace solamente un fin de semana y yo personalmente creo que en una situación en la que ya se sabe que la ciudad va a cambiar el espacio físico y que van a haber ciertas consecuencias absolutas no estoy tan de acuerdo que el diseño venga a prettify esa condición la institución donde trabajo saben que soy crítica de esto pero no es mi trabajo en este momento cambiarlo pero vamos a empezar a hacer una un fellowship para una a una persona que venga a hacer crítica institucional del de Yerba Buena Center para ayudarnos a ver cómo podemos mejorar y que cuál es nuestro papel en relación con el departamento de planeación y en relación con estas condiciones y bueno eso es todo muchas gracias muchísimas gracias gracias Lucía y tenemos unos minutos para hacer una serie de preguntas y respuestas entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor levante la mano si hablabas de la de cuál era el resultado o sea la experiencia de resultado de un trabajo de curaduría en lo de Filadelfia y ahora que estás en lo de Yerba Buena en la Ciudad de México tenemos enormes problemas sociales y en estas relaciones de proyectos que tú muy bien y claramente lo has planteado es precioso esa claridez de plantearlo entre la relación del proyecto de arte y la comunidad que se queda con ese resultado y se va las experiencias son enormes de hacer algo que después se olvida a la semana que ya no tiene nada que ver con la gente solamente está en el currículum de los grupos artistas y comunitarios y en la agenda política de los dirigentes de la ciudad ¿cómo documentar? ¿cómo crear este archivo de curaduría de consulta pública porque es lo que genera la experiencia la experiencia de haber creado un proyecto de vinculación a la comunidad y un proyecto de arte ¿cómo se registra? ¿cómo se conserva esa experiencia? porque la experiencia que tú tienes o como la tienen muchos curadores es importantísima conozco ese proyecto de Tijuana en el 94 estaba ahí cuando se hizo ese proyecto y en los 90 cuando la ciudad tenía este conflicto entre modernizarse y toda la periferia llena de casas de madera y de llantas y sigue ese problema como lo importante de esos proyectos de arte es la conservación de esa experiencia de esa documentación de reflexión ¿cómo conserva esos archivos? Es una buena pregunta yo creo que bueno yo soy historiadora del arte entonces para mí la historia sí es importante yo creo que hay archivos por ejemplo hay un archivo que existe que se llama el archivo de arte útil que es un proyecto que se hace existe en internet que también tiene como mapea los proyectos que han tenido eficacia porque este es un tema que nosotros tenemos que estar conscientes la eficacia no tiene que ser eficacia es decir si sirve o no sirve el proyecto si sirve o no sirve el proyecto puede servir de muchas maneras a lo mejor no en lo que se planteó al principio pero si hay archivos creo que se tiene que empezar a hablar de este tipo de proyectos como los que mostré y de otros de otras maneras con otras digamos lecturas y textualidades porque no siempre es digamos una mirada del historiador del arte o del teórico la que la que te da una lectura clara del proyecto entonces hay en Estados Unidos con alguna gente con la que yo estoy trabajando en este momento están haciendo como métodos alternativos de mapear y de hacer una historiografía de esto yo creo que parte de lo que se tiene que hacer es también enseñar no sé es complejísimo en Tijuana por ejemplo siento que hay una desmemoria activa es decir la ciudad no tiene estructuras de memoria a pesar de que está el colegio de la frontera norte entonces eso crea la sensación de que todos están empezando y terminando la otra cosa por ejemplo que es clarísima en nuestro contexto político es que también hay una desmemoria activa cuando todo depende de quién está en gobierno en cierto momento se olvida lo que vino en el sexenio con el gobernante pasado y empieza de nuevo entonces sí tenemos que trabajar activamente para mejorar eso estoy de acuerdo gracias ¿alguna otra pregunta? me parece que es todo muchísimas gracias Lucía un aplauso por favor gracias a ti a ti a ti Gracias por ver el video.